¡Viva Alejandro! 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Asimismo Gracias por ver el video 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 Adel Y bueno Y yo Estoy seguro Pero sobre todo Gracias por ver el video Muchas gracias Muchas gracias Y lo vamos a hacer De la vida Gracias por ver el video Y yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Basta Basta ver el video Basta escuchar Basta escuchar Basta escuchar al SECAM Basta recordar su presencia En todos los grandes auditorios del mundo Para ver el video Para ver el video Lo que es novedad Lo que es novedad Lo que es novedad señor presidente Es la presencia hoy aquí En Santa María Tepantlali En Santa María Tepantlali De un presidente de la república De un hombre que no viene con palabras Sino que viene a inaugurar obras Dos obras fundamentales Porque compañeros Porque compañeros Pudimos venir en el trayecto De la carretera Mitla Tehuantepec Y de manera decidida El presidente Encabeza la supervisión Para concluir ese anhelo De todos y todas las oaxaqueñas Pero así como esta carretera Significa el desarrollo De todo Oaxaca Así también construye De la mano con ustedes Como bien lo decía Reina Presidenta municipal De Tepuxtepec Mano a mano Los caminos Que significan la esperanza ¿Por qué la esperanza? Porque estos caminos Significan la posibilidad De llevar el comercio del café Significan la posibilidad Significan la posibilidad De tener salud De tener vida Significan la posibilidad De transitar en esos caminos Difíciles Porque no podemos entender Un México de primera Y de segunda clase Por eso señor presidente De manera decidida Nos sumamos también Al tema de salud Como lo decía Reina Aquí hacía falta En Oaxaca Desde que llegamos Equipamiento Hacía falta Centros de salud Que puedan atender A la población Medicinas Más de 40 hospitales Abandonados Y este año Se inaugurarán varios Incluyendo Tlaxiaco Y el centro médico Del famoso hospital De la mujer Que quede claro Por ahí dicen Que en mundo De ciegos El tuerto es rey Por eso varios decían Que el seguro popular Servía Porque quieren Que el pueblo de México Acepte Lo menos peor Pero también Un gran científico Albert Einstein Decía Que si no queremos Que las cosas Sean igual Hay que hacerlas De manera diferente Y el Insabi Es una propuesta De hacer la salud De manera diferente Y esa salud Que quiere todo el pueblo De Oaxaca Señor presidente Estamos listos Para seguir la transformación ¡Que viva el pueblo Mije! ¡Que viva Oaxaca! 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 hará la entrega del reconocimiento por 60 años de labor comprometida a favor de los pueblos indígenas de México al doctor Salomón Nahmat Isitón. ¡Bravo! ¡Presidente! 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 Me da mucho gusto regresar a Tepantlali, que ya conocía, regresar a la región Mige del Estado de Oaxaca. Es muy satisfactorio. Me siento contento, alegre de estar aquí con ustedes. Lo que acabo de hacer es un reconocimiento muy justo al antropólogo Salomón Nahmat. Este señor lleva 60 años estudiando y trabajando para los pueblos indígenas de México. Y me consta, porque yo empecé a trabajar cuando salí de la universidad, me regresé a mi estado natal, a Tabasco, y mi primer trabajo fue de director del Instituto Nacional Indigenista en la zona Maya Chontal. Ahí trabajé de 1977 a 1982, seis años, en comunidades indígenas chontales. Así como la región Mige, allá es la región Maya Chontal. Y el fundador del Centro Coordinador Indigenista Chontal en 1973 fue este señor que está aquí, que ahora le doy este reconocimiento. Por eso es importante esta ceremonia, este acto, no puedo hablar mucho de por sí, yo no hablo de corrido, me tardo bastante. Pero además tenemos que ir todavía a otra comunidad y salimos por la tarde-noche a la Ciudad de México. Estamos visitando Oaxaca desde el viernes y ya tenemos que regresar a la Ciudad de México. Y como ustedes saben también, ya no hay avión presidencial ni helicópteros. Todo es a ras de tierra y me tengo que ir a Oaxaca para que no me deje el avión de línea que sale a las siete de la noche. Por eso no puedo extenderme mucho. Además, ya todo está dicho y nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir hablando de todos estos importantes temas. Solo decirles que van a continuar todos los programas de bienestar, la pensión para los adultos mayores. Ahora viene un aumento, el año pasado fueron dos mil quinientos cincuenta, ahora se va a agregar lo de la inflación. Poquito, pero va a aumentar, poquito porque es bendito para los adultos mayores. Va a continuar la pensión para niñas, niños con discapacidad. Va a continuar el programa de becas para preescolar, primaria, secundaria, preparatoria para los que estudian en la universidad, de familias humildes, de comunidades indígenas. Todos van a tener garantizada su beca, el derecho a la educación. También va a continuar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Los que no están estudiando y no tienen empleo, se les está contratando para que trabajen como aprendices en talleres, en las artesanías, en las empresas, en el comercio. Lo que queremos es que los jóvenes estén estudiando o estén trabajando. En este programa, el año pasado, se pagaba a los aprendices tres mil seiscientos pesos mensuales. Ahora va a aumentar también, porque ya quedó abajo del salario mínimo. Cuando empezamos, eran tres mil seiscientos pesos porque estaba arriba del salario mínimo, pero ya aumentó el salario mínimo. En trece meses que llevamos, han habido dos aumentos al salario mínimo. Uno del 16% y otro del 20% para este año. Entonces, ya ese programa, los jóvenes que están en ese programa van también a recibir un aumento y va a ser equivalente al salario mínimo. Vamos también a seguir apoyando el campo, lo que era el procampo, ahora es producción para el bienestar. Incluye a productores de café, que se les va a dar su apoyo. Lo mismo a todos los que se dedican a la siembra en las comunidades indígenas. Quiero también mencionar que ya comenzó el programa La Escuela es Nuestra, porque ya se están entregando los fondos a cada escuela. Cada escuela va a tener su presupuesto de mantenimiento. Ya no va a pasar el dinero por varias dependencias o por intermediarios. Va a llegar desde la tesorería de la federación hasta la sociedad de padres de familia. Si es una escuela pequeña, de cinco a cincuenta alumnos, ciento cincuenta mil pesos por ciclo escolar, para que hagan trabajos de mejora de la escuela, ya sea que arreglen los baños, que compren mobiliario, que la pinten. Ya eso lo decide la Asamblea con la Sociedad de Padres de Familia. Si la escuela tiene de cincuenta a cincuenta alumnos, son doscientos mil pesos. Si pasa de ciento cincuenta alumnos, quinientos mil pesos. Esto va a ser año con año, para que ustedes tengan esos apoyos y se mejoren las escuelas. También vamos a mejorar el sistema de salud. Lo que aquí se mencionaba, lo que decía aquí el gobernador Alejandro Murad. Eso que llamaban seguro popular, ni era seguro ni era popular. Ahora vamos a garantizar que no falten los médicos, que no falten las medicinas, atención médica, medicamentos gratuitos. Ese es el compromiso que hemos hecho y se va a cumplir. No va a ser un asunto fácil, porque hay muchas resistencias, había mucha corrupción en todo, pero hasta en la compra de la medicina, se robaban el dinero hasta de las medicinas. Estamos poniendo orden y todavía hay resistencias, pero poco a poco tenemos que ir avanzando. También quiero informarles que todos estos apoyos que van a llegar directos van a ser cobrados en sucursales del Banco de Bienestar, porque vamos este año y el próximo vamos a construir 1.700 sucursales del Banco del Bienestar. Aquí va a haber una sucursal del Banco del Bienestar para que los que reciben su apoyo, ya sea adulto mayor, discapacitado, que tenga beca, el que reciba un apoyo porque está trabajando la tierra, el joven que está en joven construyendo el futuro, no tenga que ir a Oaxaca o a otro pueblo a cobrar, porque no hay sucursales bancarias y tienen que gastar mucho para ir a buscar sus recursos y a veces van y les dicen no hay dinero, regresa después, ya no va a ser así. Cada cabecera municipal aquí en Sepantlali va a haber una sucursal del Banco del Bienestar, ese es mi compromiso también, para que aquí puedan cobrar sus apoyos. También vamos a seguir apoyando en la construcción de los caminos, así como este. Escuché lo que planteó la compañera, que hacen falta otras cabeceras municipales. Está autorizado, porque hicimos el compromiso de que todos los caminos que conducen a las cabeceras municipales van a tener su pavimento de concreto, así como se hizo este, todas las cabeceras municipales que ahora no tienen camino pavimentado van a tener este programa. Desde luego vamos a ir avanzando poco a poco. Ahora tenemos 108 frentes. Este fin de semana inauguramos 25. No estuvimos en los 25 municipios, nada más vamos a estar en 5 municipios, pero quedan inaugurados 25 y yo espero que este año terminemos los 108 y el año próximo se abran otros 100 frentes. Y antes de que termine el sexenio, cumplimos nuestro compromiso de que queden pavimentados los caminos de concreto, todas las cabeceras municipales, los caminos que conducen a las cabeceras municipales. Este camino es una obra de arte, lo que hicieron. Mis felicitaciones a las mujeres, a los hombres que trabajaron. Y desde luego a la cultura, mire, porque esto no se puede hacer en otros municipios del país, en otros estados. Yo diría que en otras partes del mundo. Esto es único. Yo siempre he sostenido que el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Es algo excepcional. Su organización social, comunitaria, su democracia, la manera en que eligen a sus autoridades, el que las autoridades den servicio, que no estén ambicionando llegar a un cargo para hacerse grandes con la riqueza malavida, como es en otros lados, que llegan a los cargos a robar, no a servir al pueblo. Por eso me da mucho gusto estar aquí. El tequio es una institución, la ayuda mutua es algo importantísimo. Por eso, aun cuando se destinen los recursos, como se hizo en el caso del camino, que no se abandone el tequio. Cuidar eso. Porque eso es lo que da la fortaleza a los pueblos. Eso es lo que ha permitido que las comunidades salgan adelante. del trabajo de todos. Esa organización hay que sostenerla. Y en el caso de los topiles, sí está bien que se vea, que tengan un reconocimiento. Pero cuidado con pagar por todo. si hay que dar servicio, es mejor que empiecen así, como topiles, dando servicio, como es la organización, hasta llegar al Consejo de Ancianos, que es el gran reconocimiento. Esa organización no se debe de perder. Eso es muy importante. eso es único en México y en el mundo. Por eso ya me quité el sombrero que traía, pero me quito el sombrero frente a ustedes por esa organización que viene de lejos. Y vamos a seguir adelante. El propósito también en el caso del camino es que se hace la obra, se da empleo y queda el presupuesto en la misma comunidad, en los municipios. No se llevan el dinero. ¿Cómo se hacían antes las cosas? Desde fuera se ordenaba que se hiciera un camino, se daba un contrato, una empresa era la responsable, venían, no hacían bien la obra. Este es un camino bien hecho. Cuando se trataba de empresas contratistas, una capita nada más de asfalto, nada más para que aguantara entrega, nada más la inauguración. Y venía el agua, se llevaba el camino y volvía a ser de terracería. Y todo por la corrupción. Entonces, esto es distinto, esto lo hacen ustedes y está bien hecho. Para eso es lo del camino y también para que haya trabajo en la comunidad. Entonces, ahora vamos a seguir adelante, vamos a que se aplique aquí en Tepantlali y en otros municipios de esta región el programa Sembrando Vida que también es para que haya trabajo. El que tiene su tierra, su parcela, sea comunal, legidal, pequeña propiedad, recibe un apoyo mensual para estar sembrando, para estar cultivando la tierra. Su parcela no va a ir a trabajar en tierra ajena, es para que cultive su parcela, que se siembra lo que se da en cada región, ya sea maíz, ya sea frijol, café, árboles, maderables, y este programa comenzó el año pasado y estamos ya trabajando 500 mil hectáreas y ¿saben cuántos sembradores hay en este programa? Hasta ahora 200 mil sembradores. Se paga un jornal de 5 mil pesos mensuales y no va a ser empleo temporal, o sea, por un tiempo, no, ya empieza el programa ahora y hasta que termine el gobierno van a estar recibiendo este apoyo, porque lo que queremos es que dejen cultivadas muy bien sus parcelas y que la migración no sea forzosa, que el que se quiera ir a buscarse la vida a otras partes lo haga por gusto, no por necesidad, que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Esa es la idea de este programa. Este año aumentamos a 500 mil hectáreas más, va a ser un millón de hectáreas, 400 mil sembradores y ese programa se va a aplicar, repito, aquí en la región Mije. También les comento que ya se creó la empresa Internet para Todos, una empresa pública, sin fines de lucro y ya va a haber Internet en todos los pueblos de México. Esto va a ayudar mucho al desarrollo de nuestro país, el que se tenga Internet, que no se esté padeciendo porque no hay señal, a veces ni siquiera para hablar por teléfono celular, hay que andar subiéndose a los cerros para ver si se encuentra la ansiada señal. Ya eso se va a terminar. así como hay la luz porque esta empresa es una filial de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por los cables de la luz, donde llegue la luz, va a llegar la señal para el Internet, es decir, universal. también aprovecho para decirles que se creó un instituto que se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado, así se llama, porque antes ustedes se acuerdan, seguramente veían en la televisión, o escuchaban en la radio, de que se decomisaban casas y ranchos y joyas y vehículos y aviones y dólares y no se sabía dónde terminaba ese dinero. Ahora, todo eso que se está recuperando de políticos corruptos y de quienes se dedican a las organizaciones criminales, todo eso se le está devolviendo al pueblo, se hacen subastas en los pinos, que ya esa residencia oficial se abrió al pueblo, y allí se hacen subastas y se venden las residencias, se venden los ranchos, se venden las alhajas, se venden los carros, se venden aviones, todo, y ahí también se entregan los dólares que se recupera, lo que era la Procuraduría General de la Justicia, ahora es la Fiscalía General de Justicia y entrega a este instituto todo lo que se va recuperando y se devuelven esos bienes al pueblo, ya por venta de bienes se decidió y ya se tienen 16 millones que se van a destinar para instrumentos musicales en Oaxaca, 16 millones de pesos. Y aquí quiero aprovechar para decir que vamos a fortalecer el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mige, el SECAM, lo vamos a apoyar, es mi compromiso. Un reconocimiento jurídico y que ellos nos ayuden, pero también que todas las bandas de cada pueblo tengan su apoyo, que tengan la posibilidad de contar con sus instrumentos musicales, porque es mejor una flauta, mucho mejor una flauta que un fusil, que un arma. Vamos a fomentar la cultura, el arte, la música, esto también es un distintivo de ustedes, como las artesanías, esto solo Oaxaca lo tiene, es un gran orgullo y sin querer producir, generar celos, la verdad que en la región Mige es donde se expresa mejor la música, es de las regiones de México con la mejor música de banda, por eso mi reconocimiento a todas las bandas de los pueblos Miges. Yo quiero terminar así, nada más que como hablaba de que no tengo mucho tiempo, algo breve maestro, pero como nos están escuchando y viendo en todos lados, ¿por qué no toca algo breve y así me despido? Muchas gracias de todo corazón. Miren, adelante. ¡Gracias! 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 El himno Migue! ¡Gracias! Nos vamos a seguir encontrando. Amor con amor se paga. ¡Alecandro! 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 ¡Alecandro!